Hola, ¿qué tal Martín? Hola a todo el equipo y a todos los oyentes de la mañana. ¿Cómo les va? Muy bien, Teresa, muy bien. Una mañana media trunca, ¿no? Con este partido, pero bueno. Sí, bueno, todos con tristeza, pero bueno, la vida sigue y tenemos que seguir, por supuesto, haciendo nuestros labores. Y vamos a hablar, antes de hablar de la causa, Teresa, y de cómo están avanzando también los últimos juicios por lesa humanidad, un recordatorio, por supuesto. ¿Qué palabras podés expresar de Ebe de Buenafini, que bueno, lamentablemente se confirmó su fallecimiento recientemente? Y es un Ebe es Ebe, a pesar de todas las diferencias que por ahí en los últimos años una pudo tener con ella. Ella fue la que nos enseñó a ser rebeldes, a incendiar, digamos, la injusticia, a ir contra todo, ¿no? Fue la que gritó en aquel punto final, en aquella obediencia de vida, y dijo, este juicio no está siendo justo, en el de 1985, que ahora recrea la peli. Sí. Y salió con todo, ¿no? Salió con una potencia que no había forma de no seguirla. Así que hay mucho para agradecerle a Ebe, la verdad, a pesar de las diferencias, como dije antes, de estos últimos años. Teresa, como usted dice, creo que, a ver, se pueden tener diferencias, de hecho hay muchos que hemos tenido diferentes pensamientos. Ahora, festejar su muerte, como he visto en las redes sociales, la verdad que a mí me dio una sensación de angustia, una sensación de angustia, me dio la verdad impresionante. Ay, yo no vi eso, no sé, seré que no tengo gente que, en mis redes, pero no vi que hayan, tampoco investigué mucho, vi nada más todos los mensajes amorosos y, nada, esto, Ebe es Ebe, es única, fue, seguirá siendo única y seguirá siendo Ebe, no, no, no quiero leer esos mensajes. Sí, yo creo que nadie quiere leerlos, lamentablemente hubo gente que los hizo. Teresa, vamos a pasar a hablar de la causa, bueno, se realizó una inspección ocular, justamente ahí en el pozo de Banfield, participaste del mismo, ¿qué sensaciones te dio ese momento? Uy, fue un momento durísimo, bastante, o sea, tiene esas contradicciones, ¿no?, de que es un momento duro, pero a la vez es donde te encontrás con otras sobrevivientes, compañeras, hay abrazos, hay cariño, también hay humor, porque es la única manera de sobrellevar semejante tragedia, ¿no? Bueno, tragedia no, aberración. Fue muy fuerte, sobre todo en el momento en que bajamos al sótano, porque era la primera vez que se podía acceder a ese lugar, porque se había inundado, después de que fue recuperado como centro de memoria, esa parte quedó, ya estaba inundada y, bueno, no la podían desagotar, y ahí Pablo Díaz, que es el único sobreviviente de la noche de los lápices, contó cosas terribles de lo que le hacían a esos niños, esos jovencitos, adolescentes, antes de drogarlos, y justo ahí en el sótano era donde hacían esas cosas, hacía como unas celdas antes, y en el sótano los drogaban y le pegaban un tiro en la nuca, así como estaban en ese estado. Y ahí en ese sótano fue importante, porque después de escuchar todas esas cosas, y también cuando estuvimos en la parte de arriba, donde, bueno, yo estuve con mi mamá esos 15 días, que es esa anécdota de la pastilla de Gamelsan, y Pablo Díaz, que estuvo antes, lo que llegaba mi mamá conmigo, contaba cómo cuidaba a las embarazadas, cuidaba, es un vecino, son células muy chiquitas, células muy chiquitas, de medio metro, no sé, por un metro, sin ventilación, y cada vez que una embarazada iba a dar a luz, bueno, ellos tenían que golpear, y los guardias, además de todos los maltratos, a quienes llamaban a Wolke y a Berger, a Wolke y a Berger, a Wolke y a Berger. Y entonces mi pregunta fue a los jueces, ¿dónde están Wolke y a Berger en este momento? Y la respuesta es en sus casas, tienen prisión domiciliaria. Y después de escuchar todo ese horror, los querellantes, y con la abogada Luz Santos, que también reforzó nuestro pedido como querellantes, ellas con palabras del letrado, diciendo que por favor proceda, que eleve nuevamente el pedido de que revoquen las domiciliarias, porque escuchar todo ese horror ahí, pensar que estos sádicos están sentados en sus casas, es tremendo. Yo les dije particularmente, 45 años, mi mamá me enseñó que, nos enseñó a todos que no somos como ellos, porque qué ganas de ir a Samarrián, ¿no?, a uno de ellos y que nos diga dónde están algunos de los 300 personas que nacieron como yo, y que faltan encontrar, que las abuelas no encuentran, que no, ellos no les facilitan las herramientas como jueces y fiscales allanando ciertos lugares que sabemos que estuvieron implicados, como la iglesia, ¿no?, como hay muchas personalidades del Poder Ejecutivo que también estuvieron implicadas, los medios de comunicación, y están ahí en sus casas, los tienen muy cómodos, como que no le están ejerciendo mucha presión para que nos digan las cosas. Así que en ese momento el sótano, el juez tomó nota, estaban los tres jueces y dijo que iban a elevar, o sea, que iban a reanalizar el pedido de revocar las domiciliarias. Mínimo, ¿no?, mínimo, que la gente que hizo todo eso, uno se los quiere imaginar en una cárcel oscura, atrás de las rejas, y no, vivían en mansiones, volvían en Peralta Ramos, en el bosque, tiene un caserón, Vergés, que es el que robaba bebés y torturaba a las embarazadas, es que me dejó a mí colgando el cordón, está en su mansión en La Plata, salen a jugar al gol, bueno, Vergés, no puede ser suya de ruedas. Y sí, sí, sale, porque claro, eso de que están en prisión domiciliaria también es relativo. Teresa, la escucho hablar, nosotros hemos tenido casos también de genocidas condenados en la provincia de Tucumán, que se los encontraba por la calle tomando café en algún bar, y lo hacen sistemáticamente, eso es lo peor de todo, se sienten impunes ellos. Es terrible eso, y como nosotros seguimos insistiendo con la justicia, por eso le pedimos por favor a los señores jueces que hagan su trabajo, que salvo ese hecho de Astiz, que fue y un señor lo vio, y como había sido su torturador, fue y le dio unas buenas trompadas, después, bueno, a Vergés también, de hecho está en silla de ruedas por eso, pero el resto, salvo esos dos episodios aislados, vos pensás que ahora alguien te abre la puerta, no sé, y creés que te va a robar, y si tenés un arma lo matás al tío que te va a robar el celular. Vas y lo matás porque pasó hace poco, ¿no? Lo mataron por miedo a que lo roden. Sin embargo, nosotros seguimos esperando justicia, no queremos ir a zamarrearlos, no queremos ser como ellos, no somos como ellos, pero para eso los jueces tienen que hacer su trabajo, para que manden el mensaje, porque imagínate, si esa persona represora está tomando café, de ahí para abajo, o sea, está la vara muy alta, de ahí para abajo se resiste cualquier vulneración a los derechos humanos. Es un genocida, puede tomar café impune. Es un mensaje preocupante hacia la sociedad. Claro, es un mensaje preocupante, si el genocida torturador de niños está ahí sentado tomando café, vale. Vale todo. Teresa, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por contarnos su historia y por supuesto el análisis de este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio. Que tengan un muy buen día. Igualmente para ustedes y buena semana. Hablábamos con Teresa Laborde, hija justamente de una persona secuestrada en la última dictadura limitaria y que sigue pidiendo justicia.